Bueno, pues muy buena noche, una noche más, estamos con nuestro médico de ABCD, con Antonio Rodríguez Herrera, Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, curro. Programa número 67. Vamos, poquito a poco, poquito a poco, vamos acercándonos a la centena, ¿eh? Poquito a poco se llega a todos lados, así, es la clave. Como dicen los refranes populares, como es, manta, manta, la viña no es tanta. Ah, no lo sabía. Como manta, manta, la viña no es tanta. Claro, que estamos ya en el programa número 67, otra vez estamos con un poquito de calor, hemos tenido una tregua, nos ha dado una tregua de temperatura, pero para decir que la temperatura vamos subiendo otra vez, que vamos ya cogiendo temperaturas de verano, ¿no? En lo propio, en lo propio y hace que no hay que ajustarse, eso es así. Es más, lo que no era normal es que a mediados de mayo tuviéramos tanta calor, esa ola que viene tan mala, que hizo daño a la gente, ¿eh? Yo recuerdo, me parece, fue en Canarias hace pocos años, hubo una ola de calor en marzo, en abril, así que, hombre, aquella otra latitud, pero que hubo la de calor en mayo también la ha habido alguna vez, así que... Lo que pasa, Antonio, es que nos dicen que el cambio climático está aquí, no es que esté llamando la puerta, ya es que ha entrado. Sí. Bueno, no lo dices tú ni lo digo yo. ¿Cómo no? Lo dicen los científicos y los hechos, los científicos y los hechos. ¿Qué te ha caído esto? ¿Qué te ha caído esto? ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído? ¿Qué te ha caído? Antonio, vamos a empezar con un tema gordo de un día. Al parecer ya se ha aprobado la ley de la eutanasia. Sí, hace un año. Ahora es el aniversario, precisamente. Ahí está. Se aprobó y ya... El 25 de junio, hace pocos días. ¿Qué tienes tú que decir de eso? Yo he estado leyendo lo que ha salido en los medios, el articulado es muy amplio, y según la Carolina Darias, que es la... La ministra de Sanidad. Dice que creo que son 180 personas que ya pidieron, solicitaron y han tenido la eutanasia. En mi opinión, la eutanasia, tal como yo la consigo, yo creo que es algo interesante. Es decir, yo estoy de acuerdo que entonces muchos están diciendo, bueno, pero eso es como un asesinato o algo, matar a una persona. Bueno, es que aquí hay que ver los factores. Es decir, son personas que lucidamente, es decir, con toda su capacidad mental, que antes hay que demostrar, ¿no? Se investiga por parte de los médicos, que una persona... ¿Los pasos cuáles son para...? Sí. Los primeros pasos... Bueno, primero, ¿quién puede solicitar la eutanasia? Cualquiera no puede decir, mire usted, yo es que me he peleado con mi novia y estoy como deprimido, así que yo a veces me hace ya... Yo me quiero morir. Yo me quiero morir. Bueno, eso no es motivo. Es decir, la eutanasia tiene que ser un proceso o una enfermedad o alguna situación, una enfermedad grave, incurable y que provoque un sufrimiento incapacitante, ya sea por dolor o por cualquier otro motivo en el cual tu derecho a vivir, tu derecho a vivir, tú ya dices que eso no es vivir. Esto no es vivir, lo que yo concibo por este sufrimiento incurable, crónico y entonces pues solicita la eutanasia, bueno, eso más o menos en términos generales, ¿no? El motivo. Y entonces pues tú solicita que ya tú quieres acabar porque tu problema no tiene solución, te lo han dicho los técnicos, no porque tú lo creas, te lo han dicho los sanitarios, los médicos, tu problema es crónico o está en fase casi terminal pero con un sufrimiento enorme y que es sin solución. Y tú no lees futuro y dices, bueno, esto no es vivir, esto es mal morir. Entonces tú quieres morir dignamente, como una persona con tus capacidades, con un estatus y sabiendo lo que estás haciendo. Entonces hablas con tu médico de familia, con tu médico de cabecera y se lo explicas. O con un médico de confianza, no hace falta que sea médico, pero en fin, médico de familia porque después los trámites son más fáciles. Se lo explicas y entonces el médico pues ya te orienta, en fin, te explica tu situación, te la vuelve a aclarar, te da unos días, creo que son tres días para que recapacites, que esto no es un pronto que te ha dado, después vuelve a contactar contigo, en fin, hay una serie de trámites que después también hay que hacer, puede ser que el médico diga que él es objeto, porque hay una pregunta, ¿y quién después te va a dar la medicación o quién te va a poner el suelo? ¿Tu médico? ¿Tiene que ir al hospital? Puede ser el médico de familia, o puede ser el médico, otro médico en el que tú tengas confianza, no hace falta que tengas que ir al hospital, ingresar en un óvido, no, no, no. El médico de familia dice, y bueno, y entonces eso que en mi propia casa, puede ser en tu casa, puede ser aquí sentado en el sofá, puede ser, si tú en un jardín, sentado en el jardín, puede ser escuchando música, puede ser con tu perrito al lado, así, como tú quieras, eso es así, así que, y entonces, pero eso es así, sí, sí, mira, esto es para extenderse, pero si quieren mirarse ahora alguna pregunta más, pero hay una, la he buscado, y aquí viene, no sé si se ve bien, hay una asociación, derecho a morir dignamente, esto se busca en Google, y ahí te pone todos los pasos, son muy sencillos de leer, yo lo he estado leyendo, se entiende perfectamente, todos los pasos, y al cabo de unos días, se hacen unos trámites, que esto no es que yo lo solicito hoy, y la semana que viene ya me aplican las donaciones, no, no, esto tiene un tiempo, pero es poco, son un mes y medio, dos meses, en fin, el tiempo es suficiente para que te expliquen, para que se vean las condiciones, son decir, realmente, tú estás capacitado, porque, claro, si tú estás en coma, y no puedes hablar, ni puedes responder, y dices, oye, entonces, cualquiera que tenga un accidente, o una enfermedad en que está en coma, entonces, eso es quitárselo de en medio, a lo mejor, para heredar, puede darse muchos casos, ¿no? A esa persona no se le puede hacer la eutanasia, salvo que ya, en su tiempo, antes de entrar en esa situación, haya hecho este estamento vital, o las voluntades anticipadas, que se llaman, esto, por ejemplo, en la Sierra de Cádiz, pues, en Villamartín, en el Centro de Salud de Villamartín, allí hay una delegación, por parte de la Junta de Andalucía, sí, tú llamas por teléfono, o por internet, pides cita, ya te dicen, vamos, te puedo informar, o te informan allí, mire usted, esto consiste en esto, en esto, hablo todo con su mente, te explican todos los pasos, si tú estás de acuerdo, pues, ya tú sabes de qué va, entonces, hacer testamento vital, no solamente para la eutanasia, sino para cualquier otra actividad, de que tú te dices, y si yo tengo accidentes de tráfico, y me quieren poner tubos por aquí, tubos por allí, cuando ya no tengo arreglo, dicen, yo no quiero, porque es otra de las cosas, no hay que confundir la eutanasia, que consiste en que te dan un medicamento, y tú te lo bebes, por ejemplo, por vía oral, o tú te lo da alguien, ¿no? Es decir, que si yo quiero, digo, yo me lo quiero tomar, y dicen, yo no quiero tomarme nada, quiero que me pongan la inyección, lo que sea, te ponen un suero, en el suero eso primero, es como cuando te hacen una prueba para la colonoscopia, para meterte en tubos que te dejan un poquito dormilado, primero te dan un medicamento que te dejan un poquito dormilado, después te ponen un poquito de anestesia, en el sitio de la vena, porque al meterle en un fármaco puede doler el brazo, entonces hasta te ponen un poquito de anestesia, para que no te duela cuando entres el líquido, entonces tú te quedas medio dormilado, te ponen anestesia, te meten después otra inyección, que entras en coma, y muchas veces cuando entras en coma, pues a lo mejor ya tú fracasas y falleces, y después de que entras en coma, te meten otras inyecciones, en donde ya se para el corazón, y ya falleces. Creo que hubo un caso, no sé si recuerdo bien en Valladolid, también un matrimonio, ¿te hablas a lo que me refiero? No, no me acuerdo. Pues creo que el hombre, la mujer le pidió... Ah, sí, no sé si era en Valladolid a otro lado, pero en este caso sí. Ese hombre tuvo lío. Ese hombre tuvo lío, y bueno, el hombre actuó un corral. Sí, estaba claro, lo grabó y todo. Lo grabó, la mujer firmó, lo dejó por el escrito. Pero no estaba la ley, ni estaba en los pasos, arreglamentarios. Ah, ese voy, ese voy. Y el hombre provisto ha tenido hasta problemas de cárcel, o ha estado en la cárcel, o... Yo creo que está allá afuera, pero que ha tenido un... Es que la aplicación de la alternancia no la puede hacer cualquiera. Es decir, la familia, como le voy a grabar a mi padre, a mi hermano, a mi hijo, a mi esposa, que quiere morirse, y le voy a dar yo algo para... Eso no es, eso no es. Para hacer el caso de usted, claro, no es que el desconocimiento te lleva a... No había la ley, no había otra posibilidad. La mujer, y creo que era una mujer que estaba preparada. Sí, sí, sí. Voluntariamente, en plena conciencia. Estaba incapacitada total. Firmó, lo grabaron, y entonces, incluso, es un mal trago para el marido que está viendo como la mujer está muriendo. Es que tú tienes una persona así... Él llamó a la policía para que viniera. Sí, una persona que tú la estás viendo, que ya no es ella, que pide la eutanasia, la persona esa dice, yo no soy yo, yo ya no estoy viviendo en mí, yo no soy yo. ¿Por qué? Porque estoy paralizado, no puedo dar más que mover los labios. O yo cada vez conozco ya menos a mis nietos, no conozco. Llegará un momento en que yo voy a ser un vegetal, dándole la más que guerra a mis hijos, a mi familia, yo sufriendo, y a mí no puedo ni siquiera quejarme, porque estoy sufriendo con dolores y ni siquiera me puedo quejar. Voy a llegar a una situación que me han dicho ya todos los especialistas en el hospital que he estado, que estoy irreversible, y que, yo, esto no es vida, esto no soy yo. Y si para estar aquí un mes más, dos meses más, un año más, si yo ya aquí, ¿qué pinto? Si yo soy como un vegetal. Y eso es mi futuro, porque eso me lo han dicho los médicos, que eso es lo que hay, es que no hay esta enfermedad, no tiene otra cosa. Pues yo no quiero vivir, porque esto no es vivir. Y sé que usted tiene derecho a vivir. Digo, sí, yo tengo derecho a vivir, pero no tengo obligación de vivir en esta situación. ¿Qué me obliga? ¿Qué ley dice que yo tengo la obligación de vivir con este sufrimiento sin solución? Si también tengo derecho a morir dignamente. A vivir dignamente y a morir dignamente. Es decir, que tampoco ya digo, no hay un papel que tú firmas y mañana te va a aplicar. No, no, no. Esto tiene para saber exactamente tu proceso, para que la persona que pide la eutanasia, sabe lo que está haciendo, de que no hay solución, de que se va a mejorar. Es decir, que eso no es fácil. Los técnicos y los especialistas mirarán, analizarán los casos. Es médico. Después, médicos que no formen parte de él, que no sean amigote tuyo. Es médico independiente. Después, una comisión también de médicos aparte, con psicólogos. En fin, que esto no es, ya digo, firmar un papel y ya está. Es decir, que no es que sea tampoco un trámite, pero que eso tiene sus controles, para evitar un asesinato, quitarse en medio a alguien por gusto. Así que eso está muy bien estudiado. De todas maneras, yo ya digo, derecho a morir dignamente en Google, lo explica, yo lo he visto muy claro. De todas maneras, después de un médico de cabecera, hay médicos que al menos se niegan a aplicarte la eutanasia. Y si yo, mi acción de conciencia, es muy bien. Si, además, lo explica muy bien en el blog este, ¿no? El médico, si es médico de cabecera, o el que tú has designado, no quiere aplicarte la eutanasia, va a otro. Y si no, va al centro de salud, al director, o contacta, si no puede ir, contacta a tu familia o lo que sea, y te mandan a un médico para que hable contigo de los que consideran que tú tienes el derecho a morir dignamente y que esta situación está de acuerdo contigo en que eso es mal vivir y es mal indignamente. Según tu concepto, ¿no? Es que no es digno que esta persona, queriéndose ya terminar porque no tiene solución y sabe que va a fallecer, sabe que es todo el camino de eso, o que va a estar mal viviendo un año o seis meses. Esto es un crimen, eso es forma de pensar alguno. Pues entonces, hay médicos que son conscientes de ello y que, el médico, leí un artículo de un médico que aplicó la eutanasia, un médico de familia. Esto fue en este año, ¿qué ha pasado? En catalán. Está en internet, ¿eh? Y entonces, diciendo, bueno, ¿usted qué sintió cuando su paciente, que usted tenía amistad con él, le aplicó o le dio los medicamentos para que... Y usted, además, tiene que darse con el... Es decir, no usted da medicamento y el médico se va. No, no, le tiene que acompañar, tal, tal. Como cuando alguien está y el médico va allí y certifica la función. Yo he estado un montón de... Pues no está proyección así. Yo he visto fallecer a niños, adultos, en mis brazos, como el que dice. Es decir, él aquí, yo senté en la cama, sabiendo que se va a morir y esperando. Esperando. Y esperando. El tiempo que le falta. Eso porque eso es así. Y porque entonces, además, no había hospitales. Ahora ya, muchas veces, fallecen en hospitales cuando están así, ¿no? Pero han templado de rey, por ejemplo. Yo he visto personas fallecer a mi lado y sabiendo de las familias y todo alrededor y eso es así. Y lo que me voy a referir, que no va a estar solo en ese momento. Y además, ya digo, es consentido y como él quiere fallecer. Y todo eso está contemplada la norma. Y el médico este dice, ¿Usted que sintió remordimiento de haber ayudado? Dice, una situación extraña. Pero después, oye, fue satisfactorio en el sentido de que se había cumplido la voluntad de él que era mejor para él, que ha descansado, como dicen. Mucha gente, cuando alguien fallece en esta circunstancia, dice, ¿Ha descansado? ¿Ha descansado? Pues dice, es lo mejor que lo ha podido pasar. Me refiero a cuando hay personas que sufren mucho, que ya están en la misma familia. Se consuelan así y dicen, mira, pobre, ha descansado. Porque eso no era vivir. ¿Sabe el concepto cuál es, no? Entonces, ahí en Cataluña y en Navarra y en algunos sitios, hay médicos que ya han hecho ayuda a la eutanasia y hablan con estos compañeros que es la primera vez para darle apoyo. Y dicen, oye, mira, que es que realmente si te encuentras raro o algo, que esto es así, en fin, y le apoyan porque están conscientes de que están haciendo la voluntad de la persona. Yo no estoy a favor ni en contra en el video manifestado porque es una opinión personal, pero estoy poniendo más o menos los diferentes aspectos. Pasa parecido con el aborto. Ahora, en Estados Unidos... No, porque es parecido. No sé qué querías preguntarme. No, no. Es que te estaba diciendo que es parecido. Lo de Estados Unidos, que hace poco, pues hace pocos días... Un día por allí... Porque antes era un derecho que decían para toda la mujer, estadounidense o algo así, tenía entendido yo. Y ahora ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos dice que el aborto no. Que eso no es un derecho de la mujer sobre una vida. Que no es suya, que es una vida extraña. Que es de otra persona que es su feto o su... lo que sea, ¿no? Y entonces, no reconoce... ha dictaminado que eso no es un derecho. Y que entonces cada Estado diga si... Entonces, el problema del aborto es periagudo, ¿eh? Nos lo vamos a tratar aquí brevemente. No, porque el aborto, me imagino, Antonio, pero lo que quieres decir tú es que cuando se dice o se... Hay una vida humana. Eso. Cuando empieza la vida. Cuando empieza la vida. Desde que salen espermatozoides, desde que se fecunda, ¿cuándo? O cuando ha llegado tres meses de embarazo y a partir de los tres meses ya es vida. Ahí empiezan ya... O cuatro meses o cinco. Entonces, mira, ese es un problema cuando empezó, me acuerdo yo, a tratarse... Esto es muy antiguo, pero en fin, sobre todo con los anticonceptivos. Cuando las primeras píldoras anticonceptivas salieron al mercado, decían, decían, bueno, eso es que es abortivo. Es decir, ¿qué es abortivo? Que el ser humano chiquitito se expulsa y deja que se muera. Luego, un aborto. Otro dice, es un crimen. Porque si a una persona, ya sea chiquitita de un día o sea con 20 años, la mata o deja que se muera porque la deja sin beber y sin comer, la expulsa y dice, no, no, se ha muerto solo. Lo dejáis, el feto ha salido y se ha muerto solo porque lo dejáis. Hombre, claro, si ustedes ha dejado un feto o un niño y lo dejáis tres días sin comer sin beber, está muerto solo. Así que eso es una falacia. Entonces, ¿cuándo empieza la vida? Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se unen los cromosomas de uno o de otro y a partir de ese momento hay ahí ya una estructura que tú la dejas pasar. Le das alimento dentro del vientre de la madre, del útero y es cuestión de esperar a que pase nueve meses para que salga. Hay quien sale a los siete meses porque es prematuro. Y hoy dicen, no, 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 eso no es vida. Todavía ahí no existe la vida propiamente dicha. ¿Por qué? Porque está comprobado perfectamente que cuando se une el óvulo con el espermatozoide se forma un cigoto, el cigoto, que se llama así, la célula nueva que se forma, dice, y el 15% se expulsa espontáneamente. Es decir, que el hecho de que esté unido no quiere decir que... Que está fecundado. No, no, está fecundado pero que vaya a desarrollarse. Sí, que espontáneamente se expulsan esos estudios perfectamente. Ven por el nivel de hormonas como suben y como después han desaparecido y es que la ha expulsado. Dice, hasta que el óvulo fecundado no se desarrolla y se queda pegado dentro de la matriz, ahí ya se ha vivido. Entonces, si tú lo arrancas de la matriz, es como si tú ponesa trigo en el suelo. Dice, ya hay una mata. No, no, no. Dice, es que usted ese 100 granitos de trigo no quiere decir que vayan a salir 100 matas, a menos de esas hacen sal los 85. Una porque salgan comidas los paros, otra porque no había humedad en ese sitio. Que no los 100 granitos salen 100 matas, salen los 85, 60, 70. Pues, dice, ahora bien, una vez que el granito de trigo es a raíz, si usted lo arranca ya hay un aborto. Si el óvulo fecundado se ha quedado pegado ya en la matriz y usted lo arranca por una pastilla porque ha hecho un raspado o por lo que sea, es un aborto. Dice, no, no, hay que esperar 3 meses. Es decir, que se pegue y además esperar 3 meses. A partir de los 3 meses o de los 4 o de los 5 se acumula normativa de cada país. Si usted lo arranca es un aborto pero eso no es vida, eso no es un ser humano, eso es un embarazo de 3 meses. Pero no es una persona. A partir de los 4 ya es persona o de los 5. Ya está prohibido. Bueno, pero eso es donde está escrito. ¿Están todos científicos de acuerdo? Pues unos dirán que sí, otros, la iglesia católica y la iglesia no sé qué dirán que no, o la iglesia otra dirá que sí, la otra iglesia dirá que no, el científico premio Nobel de tal dirá que sí, el otro premio Nobel dirá que no. ¿Me explico? Entonces, entonces, son temas muy conflictivos, no, no, no está claro porque Dios ha dicho, bueno, Dios ha dicho, pero a ver, ¿todo el mundo cree en Dios? ¿O hay alguna persona en los 7.000 millones que no cree en Dios? Hay muchos ateos y hay muchos creyentes y es que a los ateos no hay que respetarlos, es todo opiniones, a los creyentes hay que respetarlos, al revés, o los ateos dicen, a los creyentes no, los creyentes están engañados. Entonces, ¿me explico? Es un tema muy conflictivo, es un tema muy conflictivo y que está candente, es que está candente, está ahí. Entonces, lo primero que yo que hay, creo, en mi opinión, que hay que hacer, dice, bueno, vamos a ver, entonces, ¿usted copina respecto esto es el aborto? ¿Aborto es cuando está fecundado ya el óvulo y a partir de ahí todo lo que usted haga para expulsarlo ya es aborto? ¿O hay que esperar los tres meses? ¿O hay que esperar una semana que se quede pegado? Yo creo que el tema es un tema peliagudo, yo no lo voy a resolver y si se quiere resolver, que sean un congreso de científicos honestos que no tengan nada que ver con la religión ni las creencias políticas ni las ideas políticas, sino científicamente cuando hay vida y cuando no. Y dice, pues mire usted, estos argumentos a favor y estos argumentos en contra porque a mí no está clara la cosa. Bueno, entonces ya cada persona que decida. argumentos claros es, mira, esta es la balanza, uno dice un blanco y esto negro. Ah, no, yo creo esto, yo creo lo otro. Eso pasa con otro tema. Bueno, los argumentos a favor, como cuando tú vas a hacer una hipoteca a un banco, ¿qué banco es mejor para hacer una hipoteca? Para beneficio de mí, el que me cobre menos me trate mejor. ¿Este banco u otro? Y dice, argumentos a favor. Este banco, ¿usted qué? No, yo le cobro a usted un 3% y no sé qué. ¿Y usted? No, yo le cobro un 4% pero además le doy un chupa chup. ¿Y tú? Y después este banco. ¿Y yo le dije? Pero, eso sería un motivo. Pero, que no me oculte nada. Ninguna letra chica. ¿Que no la letra pequeña? No, que la haya pero que me la enseñe. Eso hablaremos. Mira, en esta época, es que no estamos derivando, pero no importa, en esta época hay mucha crisis económica en el sentido de que tú vas a comprar una sandía, tú lo estás viendo, te vales, están diciendo los médicos que valen 3 euros al kilo, 2 euros, y ahí vas a beber a un euro. ¿Quién dice la sandía? Eso es estrés, eso es ansiedad. Y dice, ¿qué tiene que ver eso con la salud? Muchísimo, porque hay familias que no llegan. Bueno, y se pone, ¿por qué no come la sandía? Pero ya no la sandía. Es que simplemente tiene marido, que es, que digo yo, peón agrícola, tiene que desplazarse a otra localidad de aquí a 20 o 30 kilómetros en su moto, en su coche, ya la gasolina no es como hace cuatro meses lo que cuesta. Ha subido mucho, eso es economía para la familia. Si tú ni has pensado, ¿qué digo yo? Comprarte otro coche porque tú ya estás en su polvo, ya no te llega. ¿Por qué? Porque te lo estás gastando en gasolina, en la sandía, los pimientos, los tomatos, los garbanzos. Oye, y eso causa estrés, causa ansiedad. Eso no lo hemos en el programa o no. Sí, no, yo no me da tiempo de decir, ¿y qué tiene que ver la economía? Muchísimo. Y si se puede hacer algo, es un tema muy gordo. Y quería, quería hacer un punto sobre el tema de la sandía porque es curioso, aunque no tiene nada que ver con la salud. Estuve leyendo un artículo otro día, un productor de sandía que decía que no entendía cómo el kilo de sandía puede costar un euro y pico, el kilo de un euro cerca de dos euros. En algunos sitios dicen que vale dos o tres, la tele ha salido. El coste de producción, lo que se lleva el productor, el agricultor son 25 céntimos por kilo. No me digas. 25 céntimos, tú leyendo hace un día. Y actual. Sí, actual de este año. 25 céntimos por kilo de sandía. Estamos a primero de julio. ¿Qué quiere decir que alguien en el camino desde que se produce la sandía hasta que llega al mercado te está llevando pues un beneficio bastante pico. Lo intermediario dice esto. Lo intermediario dice, oye usted, pero es que resulta que han subido los sueldos de la gente que cargan el camión. Ha subido la gasolina. El otro dice, y cada uno tenemos eso cruza. Y cuando te das cuenta, pom, 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 pom. Pero la pirámide que es el productor cobra mentiría. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que entre la sandía, el pimiento, el tomate, el albanzo, el aceite. Es que Ucrania ahora no manda trigo, no sé qué, no sé cuánto. Ucrania que fuera ahora mismo, entiendo yo, el productor mundial. De todo, de todo, del aceite, de todo. Ucrania era, bueno, del grano. Del grano. De Europa, es verdad, pero también ya se está, hay mucho que la gente ya se está aprovechando en el tema. Y después dice, es que Rusia el gas no manda gas porque le han cortado grifos, entonces suben los precios de la luz, de la no sé qué. Y alguno, lo que tú dices, alguno aprovechando la tormenta se está aprovechando. Yo ya, y ya acabamos que el tiempo moro y me está comentando el compañero y tenemos que acabar porque tenemos ya el tiempo cumplido. Si se han aprovechado el tiempo de COVID, alguno, con los intereses de las mascarillas, no, con los de las mascarillas mismo. ¿Cómo calificarlo? Sí, le ha salido la tele. No, sí, pero el edad en la gente, sinvergüenza, caladura, aprovechado, se han aprovechado de una necesidad, como era el tema de las mascarillas, que no se van a aprovechar. Que son comisiones abusivas, a lo mejor. Que no se van a aprovechar de otras cosas. Claro, claro. Entonces, todo eso causa, y se que te quiere sacar la salud mucho. El estrés, la ansiedad, influye en muchas cosas, pero en una familia donde no hay dinero suficiente para pagar la luz, para pagar la electricidad, para, que digo yo, tomarse simplemente unas vacaciones descansar, que están todo el año, es decir, que se ha dado una semanita, que ya hoy día con toda esta estrés. Es que antiguamente nadie tenía vacaciones, ni mis padres, ni mis abuelos, pero la vida era más tranquila, más relajada, y entonces con un pujero y una buena, una sandía, un melón, pues eran felices, porque no, pero hoy día que está uno tanto, no había tanto estrés, es que ha cambiado. Es que ha cambiado. El poder es otra manera con otro dinero y es muy goloso, y menos cuando uno después trabaja a ganarlo, y con cuatro cositas de beneficio del trabajo de los demás. Bueno, Antonio, que nos tenemos que despedir, muchas gracias por, como siempre, por atendernos, por darnos, por ser el consejo, y esperamos en una manera de bien. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Gracias.